Tras la nueva actualización las dinámicas de guerras y ejércitos han sido sustancialmente cambiadas por lo que hoy lo explicaré detalladamente y sencillo a la vez. Primero debemos saber que después de un tiempo de desarrollo un asentamiento de cualquier raza empezará a crear soldados esto depende de varios factores como. La habilidad de estrategia del rey del reino y gobernante de la ciudad entre más estrategas sean más rápido se crearán ejércitos también en eso influyen los recursos y el desarrollo de la villa es decir cómo está su economía e inventario ya que muchos soldados harán que la economía de la villa se arruine ya que estos son como los mendigos que tengan herreros y metalurgos que hagan armas y armaduras que cuenten o no con un campo de entrenamiento para los soldados las villas que tienen este edificio producen 50% más rápido soldados y obviamente mejor entrenados aunque estos cambian dependiendo de la raza son similares y que el general de su ejército tenga buenas cualidades. Sabiendo estos principios básicos para un buen ejército pasaré a explicar cómo se clasifican y qué hacen cada uno de sus integrantes. Primero unidades de emergencia o civiles. Si bien esto fue retirado en la actualización actual antes los civiles podían luchar contra ejércitos enemigos cuando se quedaban sin tropas ahora no y pues estas unidades se pueden convertir en soldados profesionales con el tiempo esto depende mucho en si tienen otros roles. Segundo soldados. Estos son el pilar del ejército, tienen armas de mediana calidad y en su mayoría son entrenados en los campos de entrenamiento, poseen usualmente una armadura y cualidades mejores que cualquier civil, cuando no hay guerras siempre están siguiendo al comandante del ejército de un lado a otro y no suelen hacer más nada, cuando hay conflictos siguen a su comandante hacia el campo de batalla ya sea introduciéndose en botes o terrestremente, si matan a un enemigo y tiene una mejor arma que la de ellos la tomarán. También si alguien en su villa muere su arma pasará al inventario de la aldea donde puede ser resignada a alguien, usualmente usan una formación en la que defienden con arqueros y atacan con su comandante y caballeros con espadas o hachas, cabe destacar que según sus estrategias y personalidad pueden tener un mejor desempeño. Si una ciudad se queda sin soldado será presa fácil de otros reinos. Terceros comandantes. Estos se destacan por llevar un estandarte que en la mayoría de casos tiene el color del reino, además tienen buen equipamiento no el mejor pero si destacable, también sus cualidades de administración y estrategia son destacables en ellos ya que según su desempeño así lo harán los soldados, si estos mueren serán reemplazados por el soldado con mejores rasgos del ejército, mientras no hay conflictos estos se mantienen quietos y todos los soldados lo siguen de un lado a otro, cuando estos ocurren ellos son los primeros en batallar guiando a los demás y poniéndose en la primera línea de defensa por eso suelen morir rápidamente en esos conflictos. Su principal ventaja es que así hay alguien que bie y comande a los ejércitos en el mismo campo de batalla permitiéndole a las unidades actuar de una mejor manera. Cuartos reyes. Estos son los máximos en el orden de poder de la pirámide, se encargan de declarar las guerras o firmar tratados de paz, así como de administrar y crear ejércitos, su función es vital ya que de estos depende todo el mecanismo, cabe destacar que ellos tienen el mejor equipamiento y buenas habilidades, si su administración y estrategia es baja su reino tendrá baja economía y soldados débiles, entre más alta su estrategia más rápido y fuertes se producirán los soldados y tendrán más probabilidad de éxito, entre más capacidad de administración menos rebeliones habrán y mayor progreso y estabilidad tendrá el reino, dependiendo del humor o personalidad del rey ocurrirán guerras o rebeliones, por ejemplo, un rey enojado tiene mayor posibilidades de declarar la guerra que uno que está feliz y uno triste tiene más posibilidades de afrontar rebeliones, por eso es primordial que los reyes tengan su comida favorita para que estén felices y puedan así administrar de una buena manera al ejército, resalto que estos pelean a muerte cuando no quedan soldados junto con los líderes de ciudad, ahora explicaré cómo funcionan las guerras y tratados de paz, primero ataques e invasiones, cuando un rey y le declare la guerra a otro su ejército será guiado por el comandante hacia el campo de batalla ya sea de forma marítima o terrestre, serán enviadas varias ráfagas de soldados guiados por su comandante hasta que alguno de los dos reinos se quede sin ejércitos y sea eliminado o anexado, segundo anexiones o aniquil, si un pueblo se queda sin soldados y es de la misma raza entrará en un proceso de anexión de dos fases, primero el pueblo empezará a ser anexado cabe decir que éste se puede evitar si aparecen tropas en el pueblo, si no éste se completará y el color del pueblo cambiará al del reino que lo anexe, inmediatamente iniciará otro que es solo para hacerse con la completa administración del pueblo y evitar rebeliones, aunque éste quedará debilitado por algún tiempo ya que tendrá que hacer un ejército por lo que puede caer en una situación de inestabilidad, recordamos que ahora los civiles no atacan a los soldados aunque esto es un experimento según los desarrolladores, pero en caso de que no sea, serán eliminados todos los habitantes del pueblo por ejemplo un pueblo de oros será eliminado por los enanos sin piedad y obviamente aquí los civiles se atacarán a los soldados. Terceros tratados de paz. Cuando la guerra se torna difícil para ambos lados lo más probable es que se firme un tratado de paz finalizando la guerra, esto también puede ocurrir si uno de los reyes que inició la guerra muere y es reemplazado por uno con mejor diplomacia, puede ser que si el estado de ánimo del rey cambia este firme la paz. Bueno chicos esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado.